La Fiscalía General de Jalisco informó que uno de los 10 detenidos de la madrugada del domingo, por los operativos del Ejército Mexicano, la Policía Federal y las Policías Estatales y Municipales, se trata del jefe de la célula del cártel Jalisco Nueva Generación de Coatzacoalcos, Veracruz, identificado como Ojoni N., alias el Big Mama, uno de los objetivos de la PGR. Habla Eduardo Almaguer, fiscal general del Estado. Las acciones se han logrado acreditar que este sujeto y su célula realizaban actividades operativas en el estado de Veracruz, Quintana Roo y Jalisco. Precisar también que la razón de su presencia y de su célula en nuestra entidad tenía como objetivo el reforzar a una de las células del grupo delictivo que operan en la entidad. El fiscal de Jalisco señaló que este sujeto es el responsable del multihomicidio en Tlaquepaque, en donde fueron localizados dos hombres y una mujer, además de lo ocurrido en la colonia Atlas, en donde fue encontrado el hijo del boxeador Laco Brita González. Habla Eduardo Almaguer, fiscal de Jalisco. El multihomicidio de la colonia Atlas, de tres personas, el multihomicidio de tres personas en Toluquilla y estas otras seis víctimas. Esta célula venía siendo ya, de acuerdo a los informes que nos había dado la Policía Federal, ya venía siendo buscada por unidades de la Fiscalía y de la Policía Federal. Entre los detenidos también se encuentra un agente investigador de la Fiscalía del Área de Secuestros, adscrito al protocolo ALBA, además de un exagente también de la dependencia, quien había hecho baja en el 2010 y un ex policía de Tepatitlán. Que la actividad de este agente investigador como elemento de la Fiscalía General nos avergüenza, lo tratamos como un tema de traición a quienes hemos decidido dedicar con un gran compromiso nuestra vida y nuestra existencia a salvaguardar la paz y seguridad de los jaliscienses. Y hay hombres y mujeres muy valientes que con la acción de este mal elemento, de este criminal, por supuesto que ensucia a la institución y por supuesto que daña las actividades de sus compañeras y sus compañeros. Por último, el fiscal de Jalisco señaló que la CEDO atraería la investigación. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, señal informativa, Génrix Saldaña.